Bienvenidos a OneHouse, una casa, miles de artistas. House, tecno, funk, idiom, dance, pop, latin y mucho más. Ponte cómodo, cómoda, sube el volumen y disfruta de la mejor música. Artistas en exclusiva, entrevistas, invitados, noticias y mucho más. Todo seleccionado y curado especialmente por OneHouse Music, una casa, miles de artistas. Hola, bienvenidos todas y todas a OneHouse, la casa donde encontrarán la mejor música de viernes a viernes. Yo soy Gilma. Y yo soy Alejandra. Y el día de hoy estamos demasiado emocionadas a Lillo porque les tenemos como siempre un invitado súper, súper especial. Se llama Daway. Sí, la verdad es que nos trae lo mejor de sus canciones y pues ya traemos la piel chinita porque nos moremos por escucharlo. Pero te late si ya nos vamos al corto video. Así que si te parece, corre video. Daway es un DJ y productor musical guatemalteco. Inició su carrera artística en el 2017 tocando en distintos eventos y festivales musicales en donde compartió el escenario con algunos artistas reconocidos de Guatemala. Como productor, su género principal es el Future Bass llegando a producir remixes oficiales para artistas y bandas de México, Colombia, Perú y Estados Unidos. Su último lanzamiento fue el remix de la canción P63 de la banda OM53, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Actualmente estudia la licenciatura en Tecnología y Producción Musical y se encuentra trabajando para lanzar su primer sencillo original próximamente. Hola, ¿qué onda Daway? Muchísimas gracias por venir. Cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. Emocionado de poder estar aquí. ¿Te sientes emocionado? Ale, yo te aseguro que muchísimo, muchísimo más. La verdad, se nos puso la piel chinita cuando te vimos entrar por esta estación. Estamos muy emocionados. Estamos en serio muy felices, pero aprovechando que ya te tenemos aquí, a ver, platícanos un poquito qué tipo de música produces, qué es lo que más te gusta tocar. Ok, como productor conecto un poco más produciendo como Future Bass, un poco de Trap House, pero ya a la hora de tocar toco un poco más de EDM más general, Progressive, Bass House, un poco de Big Room. Platícanos un poquito de Future Bass, que no estoy muy familiarizada con él. Ok, el Future Bass es un estilo de música que se caracteriza por tener unos acordes que generalmente están modulados, con una base rítmica que se deriva como del Trap y del Hip Hop. ¡Wow! ¡Qué madre! No lo conocí actualmente. ¡Qué buena bola! No, la neta, no la conocía tampoco. Oye, pero cuéntanos, hemos leído y hemos visto que has ido a diferentes festivales y diferentes fiestas. Cuéntanos un poquito sobre esto, cuál ha sido tu favorito, qué tal el ambiente. Pues en Guatemala he tenido como la oportunidad de tocar en diferentes departamentos, en diferentes eventos que han organizado y algunos fueron como Electrolife, uno que se llamaba Glow y el último fue el de Zero Flights. ¡Qué padre! ¿Y cuál ha sido tu favorito? Pues, justo fue el de Zero Flights porque fue como el festival como más grande con el que he tocado y justo estuve como compartiendo escenario con algunos artistas que eran como los referentes que tenía. ¡Qué padre! O sea, ¿pudiste tocar en el mismo escenario por los que te metiste a todo esto? Sí, justo. ¡Qué padre! Oye, qué buena onda. Oye, hablando de justo cuando empezaste, que fue por el 2017, ¿no? ¿Cómo has creído que has evolucionado desde el momento que empezaste? Bueno, pues empecé solo como produciendo música, algunos remixes, sí, participando como en concursos y pues ya poco a poco fue como me fui metiendo a tocar así en pequeñas reuniones y luego ya como ir escalando un poco. Y ya hasta este punto donde ya como que estoy como metiendo un poco más como a prepararme para comenzar a producir mi propia música. ¡Madre! ¡Wow! Oye, y sabemos que esta parte de producir tu propia música es un poco difícil, así que cuéntanos un poquito más sobre todo el proceso. O sea, ¿cómo empezaste? ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Ok, sí, pues justo me gusta como iniciar como con un concepto porque para mí como la letra de la canción es como algo muy importante, el mensaje que transmiten. Entonces, como que inicio con el concepto como la idea y ya alrededor de eso es como ya comienzo a pensar como qué palabras pueden incluir la canción y luego ya a partir de eso ya ir como desarrollando las melodías, las armonías y ya la base rítmica al final. ¡Órale! ¡Es increíble! Además, justo lo que nos estabas diciendo es que lo que más tocas es música electrónica, ¿no? Sí. ¿Y cómo descubriste tu pasión para tocar ese tipo de género? Pues justo fue cuando la descubrí, fue escuchando un programa de radio y fue como recién descubrí el género y los artistas que se me hicieron los referentes en ese momento y ya luego como que tuve la oportunidad de asistir a uno de los festivales de música electrónica que organizan allá en Guatemala. ¡Órale! Y fue ahí donde como que en ese momento dije, no, esto es lo que me gusta, me gustaría hacerlo y ya fue que inicié y justo empezando a producir música y ahí iniciamos. Y empezaste todo esto con la música electrónica entonces. Sí, sí, generalmente sí, solo produzco música electrónica. ¡Qué pobre! ¡Eso está muy, muy cool! Oye, pero pues ya para que nos toques tu set y así, ¿qué te parece si nos platicas tantito más para ya podernos ir al set? Ok. ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues hoy les traigo una mezcla un poco como de Brazilian Bass House, un poco de Progressive y creo que también un poco como de Big Room. ¡Órale! ¡Wow! La neta, a Gilma y a mí nos encanta el Big Room. En serio, es lo único que escuchamos. Pero de verdad, muchísimas gracias, qué bueno conocerte un poquito más y cómo va tu carrera musical. ¿Pero qué dices, Ale? Pues, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y vamos a tu live test? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todos tus lanzamientos, nos encantaría. Sí, pues me pueden buscar ahí en todas partes, en SoundCloud, en Instagram, como The Way Oficial y así encuentro. Perfecto, sermos las primeras en seguirte y tampoco se olviden de seguirnos a nosotras por nuestras redes sociales arroba onehousemx por Instagram, TikTok y YouTube por Blue and Music. Ahí podrán encontrar todo tipo de contenido y no se olviden, como dijo Girmala, de seguirnos en Instagram para ver cada episodio y pues ahí se manda toda la información. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente darles las gracias por la invitación y es mucho que exista el programa. A ti muchísimas gracias por venir, en serio te quedo muy muy bien, muchas felicidades. Pero bueno, ya nos vamos, recuerden, One House, una casa miles de artistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!